Gracias, Amarcia. Estamos aquí en Mercado 4 de Noviembre. Este mercado que se ha declarado Mercado Saludable. Estoy con Gary, que le voy a saludar. ¿Cómo está? Buen día. No importa, quede usted el medio ahí. Vemos estas exquisitentes. ¿Por qué Mercado Saludable 4 de Noviembre? Bueno, primeramente, como Gobierno Municipal Autónomo de Santa Cruz de la Sierra, Oficialía Mayor de Defensa Ciudadana también, y siempre con el apoyo de nuestro señor alcalde, queremos informar a la ciudadanía que ya este mercado, el viernes, le entregan ya su certificación como el sexto mercado en Santa Cruz, en la Sierra, como Mercado Saludable. Significado, Mercado Saludable. Bueno, en primer lugar, queremos informar a la ciudadanía que esto cumple unas normas internacionales de la OPSOMS, Organización Mundial de la Salud y Organización Panamericana de la Salud, en la cual debe cumplir con una infraestructura, primeramente. Es decir, el suelo, el drenaje y alcantarillado, como también cada puesto de donde venden, comercializan carne, pescado, refresco, jugo, comidas, frutas, verduras, hortalizas, pan y otros rubros, tienen que cumplir con estos requisitos, también tiene que tener agua. El manipulador de alimentos tiene que cumplir con cursos de capacitación en buenas prácticas de manipulación. Y estar protegido con guantes, con coja, con coja. Tiene que tener uniforme, así es. Así es. Otro de los mercados de Santa Cruz será declarado en instantes, nada más, como un mercado saludable. Brian, coméntenos todo, por favor. Beatriz, estamos en el mercado 4 de noviembre, aquí en la Avenida Centenario Tercer Anillo. Y este mercado que tiene más de 350 comerciantes, pues, va a ser declarado en horas de la tarde como mercado saludable. Es el sexto mercado que va a ser declarado por parte de este programa que es ejecutado por la Alcaldía Municipal de Mercado Saludable. ¿En qué consiste aquello? En cómo manipulan los alimentos, si es que los comerciantes están con la respectiva indumentaria, con su gorrita, con su mandil. Si es que tienen los cuidados de higiene, principalmente en el tema de las verduras, por ejemplo, donde ahora nos encontramos. Y bueno, otros mercados como el Alto San Pedro, la Chacarrilla, el de la Estación Argentina, también ya han sido declarados como mercados saludables. Entonces, aguardan el mercado nuevo, por ejemplo, el 4 de noviembre. Y ahora nosotros vamos a mostrarles también cómo es que se procesan los alimentos. Vamos a pasar al sector snack, que es un punto importante, ¿no es verdad? El tema de la limpieza, cómo se manipula en tan punto la dirigencia del mercado. Cuéntenos, por favor, mientras vamos caminando para aquel lado, cuéntenos, ¿se ha logrado un objetivo importante, el de declarar mercado saludable a este mercado que tiene más de 400, perdón, 350 comerciantes? Exactamente, nos ha costado mucho, son casi cuatro años de proceso, y los cuales, bueno, se han hecho transformaciones aquí de todo tipo, o sea, en la infraestructura. Principalmente en el colocado de pisos, el revestimiento de las paredes, y el mejoramiento de los mesones. Y hemos tenido, nos han dado capacitación en lo que es el manejo de alimentos, nos han dado capacitación en el manejo de comida, se han hecho ferias de comida. Todo esto con el programa Mercado Saludable. Bien, perfecto. Vamos a pasar por este lado de acá, están los funcionarios de la alcaldía también ya verificando los detalles. Son detalles importantes, pero el principal, el tema de la higiene, Beatriz, en este mercado. Aquí, por ejemplo, miren, están con su gorrito, están ya con toda la indumentaria, ahí está el delicioso tucuré también, que más adelante, pues, nos van a invitar un poquito, nos han dicho. Y bueno, está todo listo para que en horas de la tarde sea declarado ya, por parte de este programa, que es ejecutado por la alcaldía municipal como Mercado Saludable. Felicitamos a todos los comerciantes del Mercadito 4 de noviembre. Hoy será declarado Mercado Saludable y se debe mantener esa mención con la higiene y la buena atención a todos los clientes que van hasta este centro de abastecimiento. Mis invitados especiales, hoy en Levántate Bolivia, voy a nombrarlos a todos y mostraros, por favor, vienen del Mercado 4 de noviembre, que están festejando algo muy importante. El señor Pablo Claros es presidente del Mercado 4 de noviembre, el señor Víctor Villavicencio, es comerciante Agustín Loaiza, es el secretario, y la señora Dora y la señora Irma, que también vinieron a comentarnos un poco acerca de todas las actividades que tendrá el Mercado 4 de noviembre, porque están de aniversario. Bienvenidos a Levántate Bolivia, señor Pablo. Hay mucho que festejar esta vez. Sí, hemos sido nominados como Mercado Saludable. Vamos a recibir nuestra certificación hoy a las 3 de la tarde. Va a haber un acto con asistencia de las autoridades que llevan este programa. Y pues invitarle a todos los asociados de ahí del Mercado 4 de noviembre, a todo público en general, que hoy a las 3 de la tarde en el frontis del mercado se llevará a cabo un acto en el cual recibiremos la nominación de Mercado Saludable. Muy bien. ¿Hace cuánto está funcionando este mercado? ¿Cuántos años están festejando? Nacimos en el año 1985, a hoy son 28 años que estamos cumpliendo. Y pues satisfechos, ¿no? Porque el cambio ha sido bien grande desde aquella época de un mercado que era rústico a lo que es ahora un mercado ya casi moderno. Moderno, digamos, porque hemos sido elegidos para hacer un mercado saludable por todas las autoridades que llevan este programa. En los últimos años también asfaltaron la zona, ¿no? Cambiaron un poco la avenida de ambos lados, así que estaban medio por ahí complicados, pero valió la pena. Exactamente. Un agradecimiento pues a todas las autoridades que desde hace tiempo pedíamos de que se asfalte ese lado de la avenida de Centenario. También se ha hecho el tercer anillo y hemos quedado en un lugar privilegiado, un lugar estratégico para la avenida. ¡Qué bueno! El sitio se va por un lado ahí hasta para arreglar bicicletas, compra bicicletas, se sube ahí arriba gente que costura, abajo hay frutas, verduras, es completo que el mercado tiene que darse una vuelta por ahí si no conoce porque va a encontrar todo. Víctor, el encargado del snack, dice que hoy trajo todo para que nosotros podamos ver que en la mañana ya está abierto el snack del mercado 4 de noviembre para que usted pueda pasar y entrarle a un buen desayuno. ¿Cuatro y media de la mañana? ¿Qué tal? ¿Qué encontramos por ejemplo? Uy, encuentra usted ahí desde la mañanita, hay frío y caliente ahí. ¿Frí y caliente por ejemplo? Jugo de frutillas con agua, papaya con agua, hay ensalada de fruta, api, tojorif, masacos, empanadas de pollo, de carne, hay tamales, cuñapé, empanadas de queso. Hemos traído algo, lo máximo talla. Lo máximo talla, hay que ir y claro, uno dice y escucha usualmente un buen desayuno en el mercadito, pues el mercado 4 de noviembre tiene su snack también para que usted pueda disfrutar muchísimo de todo lo que le estamos mostrando aquí y muchas cosas más. También está el señor Agustín Loaiza, es el secretario y también tiene mucho que festejar. Me imagino que usted está desde horas tempranas de la mañana preparando el acto. Exactamente, estamos ya en aniversario porque es un logro que se ha hecho porque va a ser un mercado saludable y también deseamos que a toda la clientela que pueda pasar por allá porque tenemos bastantes cosas, actividades. Ahí tenemos, como puede ser aquí, cubos, hay ferretería, hay bazar, hay mercadería, hay verdura, hay panes, de todo. Hay películas por el otro lado, de verdad. Aquí tienes todo, yo me quedo ahí, digo, voy a ir un ratito y me quedo como una hora paseando, te digo, porque encontrás todo. El otro día es que compramos un adaptador de un cable, ahí lo encontré también. Entonces, muy bueno, alistando la cosa para fin de año también, la Navidad. Exactamente, estamos alistando. Qué bueno, están nuestras invitadas especiales, me dijeron, no queremos hablar mucho porque no sé, pero igual yo les voy a preguntar, todo listo para la fiesta, todo completo, pásenle el micrófono. ¿A qué hora yo me tengo que ir para poder disfrutar del nombramiento? A las 3 de la tarde. Queda y este colgar me he invitado para que vean. ¿De qué sector es usted? De sector Abarrotes. Abarrotes, ¿y usted? Mercadería. Perfecto, todos listos entonces, yo quiero felicitarlos, muy merecido el logro, porque de verdad que es un mercado donde usted encuentra de todo, un mercado cómodo, donde usted sale todos los apuros, quiero felicitarlos de verdad, de parte de todos los vecinos ahí que vamos al mercado 4 de noviembre y al presidente, bueno, sigan adelante con todas las actividades, también hay gimnasia. Exactamente. No me canso de decir que hay todo en el mercado. Sí, un agradecimiento a su canal por habernos invitado aquí a la cobertura y pues invitarles una vez más a toda la población, a todos los vecinos de la 4 de noviembre, de que vamos a seguir mejorando con su ayuda y pues tenemos todo, es un mercado completo, como decía, hay de todo, es el único mercado que ha logrado mantener.